Hay muchos hinchas de Boca esperando la apertura de las puertas. A las 16 se abren las puertas. Pero, ¿a qué hora llegaron? A las 6. ¿Vos? 5. 5. A las 6. 6. 6. 6. 6. 6, la mañana. Bueno, están esperando la apertura de las puertas para el Monelazo. Ni dudaron, cuando les dijeron que estaba esta posibilidad, ¿de dónde? De Bolívar. ¿Bolívar? ¿Ustedes? De Morón. ¿Morón? Saludos. Saludos. Veá. Luano. Saludos. ¿Alguno nunca vino a la bombonera? Yo. Cominele. ¿Para primera vez? Sí. Bueno, a disfrutarlo, ¿eh? Muchas gracias. No éxitos. Ahí está. Se siguen. Se siguen siempre. Está lloviendo. Tartan muchas horas para la apertura de las puertas. Y los hinchas de Boca hacia la fila para entrar a la bombonera. Y vivir el bombo en brazo. Desde las 18 horas con el plantel, salte al campo de juego. Hay más de 100 metros de fila. Y la vuelta. Y la vuelta. Y la vuelta. de vida mi corazón lo único que le pido valemos hoy como aniversadores de mi objeción en el que sale el alma de corazón Chabal Chabal el que nos hacha se van a ver y ya lo ven y ya lo ven es que nos hacha se van a ver cuando salí en el 92 de la cancha salimos campeones contra San Martín mi papá le digo esto es una locura y mi viejo me dice no, ¿sabés qué es una locura? vivir una final de Libertadores contra River y mi viejo se murió en el 96 así que bueno, acá estoy pa cumpliendo el sueño cumpliendo el sueño y viviéndolo con él lo tengo al lado de Boca en mi corazón y seguro que está alentando como dice el cantito del cielo que voy a alentar y está alentando con mi hermano conmigo de una eso es Boca es la utopía el fútbol es utopía y la utopía de artista es la de juntar la de unir las dos hinchadas las dos estuifioserías del Boca y del River en un abrazo verdadero futbolero que cuando termina el partido gane quien gane a River y Boca las hinchadas se abracen el mensaje que yo estoy llevando a nivel artístico por el mundo no solamente acá en el Boca y en el River porque yo llegué ayer de Milano Italia donde ya lo armé en el estadio San Siro cuando jugaba en el Inter lo hicimos en el estadio perdón en el estadio olímpico de Roma con el Papa Francisco que es lo que nos gusta es unir las hinchadas porque el fútbol sin hinchadas no es fútbol pero lo que no queremos es la violencia en el fútbol por eso se llama abrazo futbolero unir las camisetas es unir las hinchadas que vengan con un abrazo que lo mejor que tiene el fútbol es eso la alegría te van a cuestionar por otras cosas es cierto coincido estamos ahí ahora si hay algún bueno los hinchas los jugadores de Boca están entrando caminando veíamos antes a Olaza a Mas a Jara si no se llama entrando entre la gente entre el público para después acceder a ya una zona liberada y caminando ir al lugar de entrenamiento tremendo esto ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!